Tutu-tututututututututututututu Oh, hola chicos soy yo, Sonic Y tengo una nueva película que está por estrenarse Le metieron un montón de billetes a esta producción que para nada se sacaron del trasero Oh wow, chequense mi estilo nuevecito Oh si, es CGI ¿Saben lo que quiero hacer justo ahora? Ir muy rápido Wow Es Jim Carrey ¿Lo recuerdan chicos? Es el sujeto que hacía caras chistosas en los noventas ¡Ay, virgencita! ¡Cool! ¿Me voy a tener que enfrentar con él? ¡Wow! Resucitando personajes muertos, ¿eh? ¡Hey, mírenme esto! ¿Les gustan mis dientes? ¡Me parezco a este sujeto! ¡Oh, yeah! ¡Suscríbete al canal!